¡Hola, estrategas! Las buenas noticias por delante. Estás a punto de recibir las recompensas de clasificatorias para el set de Galaxias. Además, en la versión 10.21 de TFT tomamos medidas drásticas para equilibrar a los sectarios, rediseñamos a los deidad y ajustamos la mecánica de los campeones elegidos para contrarrestar tus rachas de mala suerte. ¿Listo para conocer los cambios principales y perfeccionar tus tácticas? ¡Actualízate! Nos tardamos un poco, pero tu esfuerzo y dedicación en las clasificatorias al fin serán recompensados. Si obtuviste el rango oro o mayor en la primera etapa del set de Galaxias, en este parche comenzaremos a entregar el exclusivo Fantasmin Victorioso. Si conseguiste dicho rango en la segunda etapa, recibirás a su compañero Fantasmin Triunfante. También conseguirás un gesto especial dependiendo de tu rango en la segunda etapa del set. Recuerda que el proceso de entrega de recompensas podría tardar un poco y no siempre simultáneo, pero si cumpliste los requisitos seguro te llegará. Cuando conseguías un campeón elegido pronto, había más probabilidades de completar alguna sinergia y tener un juego temprano sólido. Pero cuando el destino conspiraba en tu contra, podías quedarte esperándolo hasta darte cuenta de que tu único logro era una larga racha de derrotas. Para equilibrar el mal karma, ahora todos tienen garantizado encontrar al menos un campeón elegido a más tardar en la ronda 2-2. ¡Atención francotiradores! Recompensaremos la buena puntería de Nidalee con un aumento en la bonificación del daño de su lanza por cada hex de distancia entre ella y su objetivo. Planea muy bien su posicionamiento para sacarle provecho a su mortal proyectil. Otro francotirador que recibe un empujoncito es Timo. Aumentamos el daño de su habilidad en todos sus rangos y a diferencia de su compañera Nidalee, su daño no depende de la distancia del enemigo, así que su posicionamiento es mucho más flexible. ¿Será que este par lleve a la sinergia a la cima del meta? ¿Listo para las noticias no tan buenas? El primer nerf es para Ari, que ahora cuenta con menos puntos de vida y daño de habilidad. Su bomba espiritual es de las pocas habilidades con daño de área, así que urgía equilibrarla para que bajo ciertas circunstancias dejara de borrar equipos enteros con un solo lanzamiento. Era demasiado OP que las torretas de Aphelios continuaran repartiendo daño aun cuando su invocador se encontrara inmovilizado. Si Aphelios sufre algún efecto de control de masas, ahora también se interrumpirán los disparos de sus torretas mientras la supresión esté activa. Hay cambios importantes para el segundo rango de Zilean. Ahora sus objetivos revivirán con menos puntos de vida, pero aplica su efecto sobre un objetivo adicional. Ahora tendrá más sentido evolucionarlo a dos estrellas. Aunque en el parche pasado intentamos equilibrarlos un poco, los sectarios seguían fuera de control, así que Galio regresó al taller y ahora tiene menos puntos de vida y daño de ataque. Para compensar por cada sectario de tres estrellas que tengas, Galio obtendrá una bonificación de 12% a dichas estadísticas. Esto significa que aunque Galio será un poco más débil en la mayoría de los casos, los fanáticos de sectario seguirán teniendo opciones tácticas para hacerlos viables. Para ser deidades esta sinergia no terminaba de convencer, así que la rediseñamos. Ahora cuando se activa su efecto, todas las unidades de edad se liberan del control de masas y ascienden. Al ascender consiguen una mayor reducción de daño y obtienen una bonificación de daño verdadero fijo mientras el efecto esté activo. Esto no solo hará que las deidades sean más resistentes, ofreciendo una buena línea frontal, sino que también aprovecharán su daño verdadero para castigar a los tanques enemigos. La luna nunca había brillado tanto. En este parche añadimos una nueva sinergia con 5 unidades para los luz lunar que concede su mejora a las 2 unidades de menor nivel de estrella. El campeón elegido al fin será útil para potenciar esta sinergia, armar equipos llenos de campeones de 3 estrellas y si la suerte te favorece, podrías alcanzar el nivel 4 con 2 campeones. La familia de los vanguardia también se ha multiplicado. Además de contar con una nueva sinergia de 8 campeones, aumentamos la bonificación de armadura de su sinergia de 6 unidades. No será fácil conseguir las sinergias de nivel alto, pues requieren al campeón elegido de vanguardia y el objeto de espátula correspondiente, pero serán tu arma secreta contra composiciones de autoataques y daño físico como cazadores o duelistas. La daga de Static se ha convertido en cliente frecuente para las notas del parche. En la versión pasada aumentamos su daño de ataque, pero no funcionó como esperábamos. Así que volvimos a reducir su daño, pero aumentamos su bonificación de daño a más del doble. Además corregimos un error en el que el efecto de rayo se rompía al encontrarse con unidades en sigilo. Estos cambios deberían hacer que su daño sea más consistente. Hay novedades para el portal CC Rot. Al inicio de la ronda, el portador provoca a todos los enemigos cercanos durante 2 segundos y aumentamos el daño de ataque del engendro del vacío. El efecto de provocación hará que se complemente bien con objetos como el valor del titán o la armadura pétrea, ya que ambos podrían obtener sus acumulaciones más rápido mientras mantienes ocupado al adversario para que el resto de tu equipo descargue su daño. Seguimos afinando las tuercas y escuchando todos sus comentarios, pero sentimos que este set va por buen camino para forjar un destino legendario en la convergencia. ¿A ti qué te ha parecido TFT Designios? ¿Qué te gustaría ver en las próximas versiones? ¿Ya le diste de comer a tu pachón? A seguir descubriendo nuevas tácticas y nos vemos en la convergencia.